Acá estamos de vuelta a Venezuela haciendo hasta lo imposible ya que el internet ha estado bastante problemático en estas últimas dos semanas. Estamos de vuelta con toda la fanaticada a nivel nacional hoy día martes 28 Venezuela volviendo al aire a través del gran datero, a través de las redes sociales y a través de YouTube. Tuya activada nuestra información ganadora para las loterías, invitándolo desde ya que envíe la palabra lotería al código 1224. Hoy les tengo muy buena información Venezuela, la serie es más caliente del 50 al 59, del 40 al 49, pero la información más fija para el día de hoy, usted se la lleva en este momento enviando la palabra lotería al código 1224. Una información que los pesos pesados de Margarita, bueno, están colocando el dinero con bastante fuerza, no solamente en el oriente del país, sino también en Maracaibo, en el centro, en la Gran Caraca. Bueno, una información bastante corrida, un dato que me gusta como garantizado hoy para Zul y Táchira y estaremos ganando, estaremos consiguiendo con esa buena información. Así que la guía de la lotería usted se la lleva enviando lotería al código 1224 y también enviando la palabra noche al código 1224. Y las proyecciones numerológicas me gustan una enormidad, aún más la que les tengo activada ahí en nuestra mensajería de texto 1224. El dato que les tengo para hoy, bueno, es para que ustedes peguen triple y cuidado, sale directo porque la información me gusta una enormidad. Así que envíe lotería al código 1224 y envíe la palabra noche, 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 también a la 1224 para que se lleve la información ganadora nocturna para el día de hoy, martes 28 de marzo de este año 2017. Los regalos para el día de hoy, 890-9009, 890-9009 son los regalitos cortesía de la 1224. Así que la información más fija a Venezuela, la información que tiene más fuerza para el día de hoy, el dato corrido a nivel nacional en todo el país, usted se lo lleva enviando lotería al código 1224 y el dato para la noche, usted se lo lleva en este momento también enviando la palabra noche al código 1224. Pasamos la página, nos vamos ahora a lo que es el mundo deportivo, el mundo de los parlay. Mucha gente, bueno, por allí nos estuvieron escribiendo, llamándonos que había sucedido con el microinformativo, con el programa radial diario, porque no estábamos saliendo al aire el internet. Sencillamente no me ha dejado trabajar de lleno como debe ser, aunque la mensajería ha estado actualizada al pie de la letra en estos últimos días, a pesar de los inconvenientes con el internet, pero bueno, ya estamos conectados con una red wifi acá cerca de mi casa de habitación, y bueno, me está llegando el internet perfectamente, mientras estemos allí sin ningún problema, estaremos saliendo al aire de manera consecuente desde el día de hoy, martes 28 de marzo. Así que pendiente, porque no solamente estaremos saliendo al aire, sino que también les estaremos indicando información ganadora a toda la afición a nivel nacional. Hoy tendremos jornada en la NBA, en el hockey sobre hielo, en el béisbol de las grandes ligas, bueno, ya la recta final de los sprint training, ya estamos bastante cerca de lo que será el opening day, donde estaremos allí dictando cátedra, como siempre lo venimos haciendo, ayer matamos la liga, allí en los sprint training ganamos, bueno, tremenda hembra, le indicamos en el día de ayer ese equipo de San Diego que ganó por pila, en el día de ayer. Así que envíe desde ya lo que es la etiqueta NBA a la 12.24, se llevan el boletín completo para el baloncesto de la NBA, el deporte de los gigantes, hoy estaremos dominándolo en el parlay fijo, ese parlay fuerte que les coloqué, bueno, les puse allí trío de equipos run line dando los puntos, Venezuela, para mí son tres jugadas cachúa, que deben estar respondiendo, deben estar ganando, deben estar cubriendo y son para conseguir logros menos 110, así que envíe NBA al código 12.24, activada la etiqueta MLB para que consiga esta tarde en los sprint training enviando MLB a la 12.24, estamos en rachado, estamos viviendo, bueno, un sprint training de lujo, sin duda alguna, que hemos venido pegando parlay, no todos los días, pero sí permanentemente, y la información se nos ha estado dando, y hoy estaremos continuando allí, dando en el clavo con esa información varios equipos que andan jugando bastante bien, lanzadores que lo están haciendo de gran manera, de maravilla, y para mí hoy responderán. Así que envíe MLB al código 12.24, solamente 50 cupos disponibles. También activada la etiqueta NHL para que se lleven información en el hockey sobre hielo, donde hay bastante vida en el día de hoy, martes 28 de marzo, ya culminando este mes, y por supuesto usted que nos está sintonizando, llévese la información en el hockey, enviando NHL a la 12.24, y por allí también tenemos activada la palabra directa, Venezuela, y la directa va en la NBA, un equipo runeline, este equipo debe estar allí ganando de manera fácil, sabemos que no es gran cosa este equipo, pero para mí hoy debe meterla recta, hablando en términos hípicos, y este equipo debe estar respondiendo sin sufridera, debe ganar a Raúl Sao, Venezuela, así que envíe lo que es la palabra directa, la 12.24, también activada la palabra doblete, con dos clavitos allí, que les puso un equipo runeline en la NBA-110, y un equipo a ganar en el béisbol de las grandes ligas, envíe doblete a la 12.24, y los que ligan altas anotaciones y bajas anotaciones, van a enviar desde ya la palabra altas, y envíe la palabra bajas al código 12.24. Los regalitos para el día de hoy, martes, Venezuela, anoten papel y lápiz, seguramente mucha gente estuvo allí extrañando nuestros regalos, me gustan las grandes ligas, el equipo de Tampa Bay, Chris Hatcher, estará aperturando en el día de hoy por parte de este equipo de Tampa, seguramente de tener una buena salida, de salir allí clavo, en el día de hoy estará lanzando unos 5 o 6 innings, con toda seguridad, me gusta Tampa a ganar en los Spring Training, y en el hockey sobre hielo me gusta el equipo de Edmonton a ganar, son los regalitos cortesía de la 12.24, en la NBA no vamos a indicar regalo, porque la información es completamente exclusiva para hoy, así que envíe NBA al código 12.24, envíen NHL a la 12.24, MLB a la 12.24, envíen también la palabra directa, la palabra doblete, la palabra altas y la palabra bajas al código 12.24, y los que tienen móvil NET, que nos pueden consultar nuestra mensajería y nos están sintonizando a esta hora, contáctenme, 0.24.24.6106319, para que se lleve lo que es la información exclusiva para los Parlay, solamente le indicamos dos, máximo tres logros allí, con buenas proporciones y ganancias, logros que pagan bien, logros que prometen, logros que, bueno, dan ganancias altas, y la inversión se multiplica a lo grande, así que envíen, bueno, envíen los que tienen móvil NET, ahí tenemos ese plan VIP, 0.424.6106319, un plan VIP para jugadores selectivos, jugadores pacientes, cero viciosos, cero viciosos, Venezuela, si usted busca proporciones, bueno, millonarias, ahí tenemos la mensajería de texto, si usted tiene móvil NET, bueno, preste un DIGITEL, o preste un Movistar y consulte la 12.24, o si no, bueno, allí tenemos el plan VIP, 0.424.6106319, donde también tenemos cupos disponibles para los que deseen en el plan VIP, en las loterías, en las loterías, ¿cómo te ponemos a jugar en el plan VIP? Bueno, yo te indico para qué sorteo, para qué lotería, y cómo vas a estar jugando la información, de esos triples ganadores, ganadores, Venezuela, que siempre están marcando pauta a través de nuestra información. Así que por el día de hoy, bueno, yo me despido, deseándoles muchísima suerte, no olviden, hoy, el dato más corrido en las loterías, usted se lo lleva enviando lotería al código 1224. Me despido, Venezuela, hasta el día miércoles, el día de mañana, cuando estemos de vuelta por acá, con mucha más asesoría. ¡Gracias!